Hola a todos, os voy a explicar cómo diseñar, modelar, imprimir y montar estos carteles luminosos. Así podréis hacer el vuestro con la palabra o el diseño que más os guste. Aprovechando que quería hacer uno con mi logo para darle un toque personal al taller, he hecho alguno más para daros ideas y explicaros todo el proceso. Empezamos por el diseño, como necesitamos una imagen vectorial para luego irnos a fuso entre 60, lo hago en Illustrator. Creamos un documento nuevo, no importa el tamaño, yo lo echo de 10x10cm, pero luego lo ajustaremos. Primero clicamos en el centro con la herramienta de texto, escribimos algo y elegimos una tipografía. Aquí tenemos montones de ellas, pero si queremos algo más original podemos buscar en internet. Yo utilizo esta web llamada Dafont, tenemos miles de fuentes de todos los tipos y organizadas por categorías. Incluso podemos poner un texto de prueba para ver el resultado antes de descargarla. Os recomiendo elegir una con cuerpo para que luego tengamos espacio para los LEDs. Os dejo en la descripción los nombres de las que yo he usado por si las queréis usar vosotros. Una vez hayamos descargado e instalado la tipografía, volvemos a Illustrator y escribimos la palabra que queramos. La escalamos y la ajustamos un poco. Vale, ahora para poder editarla tenemos que convertirla en trazado, para ello vamos a fuente y crear contornos. Como veis las letras han dejado de ser una tipografía y ahora son formas. Para poder moverlas independientemente damos botón derecho y desagrupar. Ahora podemos moverlas libremente, así que las juntaré un poco dejándolas más o menos a la misma distancia unas de otras para que posteriormente cuando creemos el contorno queden unidas. Para sacar unas guías vamos a Vista, Reglas, Mostrar reglas y pinchando y arrastrando en una de las reglas que han aparecido podemos sacar todas las guías que necesitemos. De esta forma nos ayudamos a dejar todas las letras a la misma altura, así quedarán todas posadas en el suelo una vez impreso. Lo terminamos de ajustar y una vez estemos satisfechos con el diseño nos vamos a Guardar, Guardar como y lo guardamos en formato SVG. Esto es importante para que luego Fusion lo reconozca. En el caso de tener una palabra en la que las letras estén enlazadas entre sí deberemos seguir el mismo proceso, pero además necesitaremos unir las formas. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la ventana Buscatrazos, si no la tenéis la podéis mostrar desde el menú Ventana. Con las letras a unir seleccionadas le damos al primer icono, como veis esto nos ha creado una única forma, solo faltaría exportar el SVG y listo. Ahora nos vamos a Fusion 360 y abrimos un nuevo proyecto, y creamos un sketch en cualquiera de los tres planos. En el sketch tenemos que hacer un rectángulo, este rectángulo es solo una referencia de tamaño, yo lo hago de 220x220 porque son las medidas de la cama caliente de mi Ender 3. O también podéis hacerlo con las medidas que queráis que tenga el cartel completo. Como os digo es solamente una referencia de tamaño, yo quiero hacerlo lo más grande posible sin tener que seleccionar las letras. Entonces terminamos este sketch y creamos uno nuevo en el mismo plano. Ahora nos vamos a insertar SVG y buscamos el diseño que hicimos en Illustrator. Con estos tiradores lo movemos y escalamos teniendo en cuenta que cada letra independiente tiene que caber dentro del cuadrado, este cuadrado que hicimos antes que representa la cama de la impresora. Así luego imprimiremos letra por letra, y se disimularán más las juntas que si las tuviésemos que cortar por la mitad por ejemplo. Cuando lo tengamos listo aceptamos y ocultamos el sketch del cuadrado para que no nos moleste. Ahora vamos a crearle a las letras dos contornos. Con doble clic seleccionamos todo el contorno y con la herramienta Offset le damos una medida. El primero será el grosor del cartel, yo le voy a dar 8mm, en este caso menos 8mm para que sea hacia afuera. Hay que tener en cuenta que las letras deberán tocarse para que luego queden unidas en un solo cartel. Y el segundo Offset será el escalón interior que luego hará de soporte para las tapas, con 1,2mm será suficiente. Ahora repito este proceso con cada letra. Vale, una vez tengamos algo como esto podemos empezar a extruir. Con la herramienta de extrusión seleccionamos todas las áreas que forman la primera letra, y le daremos un grosor de 1mm. Esta será la trasera de la letra, al darle OK nos genera un nuevo body y nos oculta el sketch, así que volvemos a mostrarlo. Ahora oculto el body para que no me moleste y volvemos a hacer otra extrusión. Esta vez solamente el contorno exterior. Mostramos el body anterior para poder unirlo con esta extrusión. Esta medida será la altura del cartel, yo voy a darle 50mm. Como veis de primera me lo marca en rojo, esto quiere decir que está en modo cortar. Como nosotros lo que queremos es unirlo, lo cambiamos en el modo operación. Lo ponemos en join y de esta forma seguimos teniendo un solo body. Vamos a seguir extruyendo, esta vez el contorno interior, le daremos 30mm. Esta medida definirá el hueco interior, recordad que queremos meter una tira LED dentro. Esta operación también la colocamos en join, unir. Y ya tendríamos nuestra primera letra, vamos con la segunda. Para que las operaciones de unir no afecten a las letras que ya tenemos terminadas, las tenemos que dejar ocultas. Para el resto de letras seguiremos los mismos pasos, pero teniendo en cuenta que deberemos evitar la parte que se solapa con la letra anterior. Es decir, en este caso seleccionamos toda la letra E menos la parte que intersecciona con la letra I. El resto del proceso es el mismo, primero una trasera de 1mm, luego el contorno exterior de 50mm y por último el interior de 30mm, siempre obviando la zona de intersección con la letra de la izquierda. Repetimos esto con cada letra hasta que tengamos algo como esto. Ahora voy a darle color para diferenciarlo de lo que hagamos después, y así nos sirva para imaginar más fácilmente el resultado final. En el menú Modify, pinchamos en Appearance y arrastramos encima de los bodys el material que queramos. Os recuerdo que esto es solo estética, este paso no es necesario, es solamente para hacernos una idea del resultado. Continuamos, ocultamos todos los exteriores de las letras y empezamos con los interiores. El proceso es muy parecido, con la herramienta Struz de nuevo, extruimos el centro y el primer contorno de la primera letra. Pero esta vez no quiero estruirlo desde el sketch, sino que necesitamos elevarlo. Para ello vamos a Direction y seleccionamos dos lados. De esta forma tendremos una medida de inicio y otra de final. En la primera medida pondremos la misma del escalón interior de las letras, es decir, 30mm. Y en la segunda, 30,4. En este caso negativa porque si no, nos estruye hacia atrás. ¿Por qué esta medida de 30,4? Pues porque así nos queda una pared de 0,4mm. Si luego esa pared la imprimimos a una altura de capa de 0,2, nos imprimirá dos capas. Lo suficiente para que nos cree una superficie sólida y lo suficientemente delgada para que luego deje pasar la luz. Ahora estruimos de nuevo pero solo el contorno y con otras medidas. Las medidas serán 30mm de nuevo pero esta vez hasta 50mm, que es la altura total de las letras. De esta forma nos quedaría algo como esto. Así tenemos todo el interior de un color y el exterior de otro. Solo queda repetir el proceso con cada letra. Aquí nos encontramos con un problema. Lo podríamos dejar así pero personalmente no me gusta que esta parte no quede también cubierta por la pieza interior. Así que vamos a arreglarlo. Damos doble clic en el sketch para editarlo. Necesitamos otra pared en esta parte por lo que tenemos que crear otro offset más en la Y. Esta vez no es necesario que la seleccionemos entera. Solo los tramos necesarios y con la herramienta offset nos llevamos la línea a menos 9,2 que es la suma de los dos bordes. Una vez lo tengamos podemos borrar con trim todas las líneas sobrantes. Finalizamos el sketch y con doble clic en el último extrude de la línea de tiempo lo editamos para añadir el área que acabamos de crear. Y ya lo tenemos. Terminamos el resto de letras con el mismo proceso, les doy color y listo. El siguiente paso es abrir hueco por el interior de las letras para poder pasar la tira led de unas a otras. Así que creamos un nuevo sketch y activamos el sketch de las letras para tenerlo de referencia. Ahora, teniendo en cuenta las zonas por las que suenen las letras, dibujo unos rectángulos. Uno entre cada dos letras y otro en el punto de la miración. Finalizamos el sketch, ocultamos lo que nos moleste para ver mejor y hacemos otra extrusión seleccionando todos estos rectángulos. Ahora, tenemos que extruir desde un milímetro que es el grosor de la tercera de las letras hasta menos 14 milímetros, de esta forma tendremos un hueco de 13 milímetros de alto, suficiente para que las tiras led puedan pasar, ya que una tira led de normal tiene 10 milímetros de ancho, aceptamos y listo. En este punto ya podríamos darlo por terminado, exportaríamos todos los archivos y lo tendríamos listo para imprimir, pero me gustaría darle un punto más de interés colocando las letras a diferentes alturas como hice con el cartel de Why Not. Así que seleccionamos las dos partes de la letra I y con la herramienta mover lo desplazamos hacia delante 10 milímetros por ejemplo. Como veis esto hace que de la sensación de que la I esté por encima de la E. Ahora solo tenemos que tapar el hueco que nos queda en la E por detrás. Para esto mostramos de nuevo el sketch del diseño y nuevamente con la herramienta de extruir completamos lo que falta de la letra. Lo extruimos 10 milímetros que es lo que hemos movido la otra letra hacia delante. De esta forma ya tendríamos la unión perfecta, vamos con el resto. Ahora tendríamos que mover todas las piezas que forman la I y la E para poder seguir con la siguiente letra. Así que igual, movemos todo 10 milímetros y completamos la I y así con el resto de letras. Para terminar y para que luego no tengamos problemas a la hora de encajar las piezas vamos a darle un poco de tolerancia. ¿Cómo hacemos esto? Nos venimos a herramientas, offset face y seleccionamos todas las caras externas de las partes centrales de las letras. En tipo de offset os recomiendo poner new offset, va más fluido. Cuando tengamos todas las caras seleccionadas le damos un offset de menos 0,3 milímetros. Esto nos dejará un hueco entre las dos partes de cada letra. Esto se hace porque los materiales al imprimir suelen dilatarse mínimamente y si no hacemos esto luego no seremos capaces de encajar las partes porque no entran en su hueco. Para terminar con el diseño voy a crear otro último sketch para hacer unos huecos donde luego irá el conector para la corriente y el controlador de la tira LED. Creo las formas con las medidas de los componentes y nuevamente con extrusiones resto para hacer los huecos. Con la herramienta Fillet redondeo las esquinas. Y además añado estas pestañas. Con esto ya tendríamos el diseño. Si os fijáis en la línea de tiempo hemos hecho todo el cartel con apenas un par de herramientas. Me parece un ejercicio sencillo para cualquier persona, incluso que esté empezando a usar este programa. Finalmente exportamos todos los STL. Pinchamos con el botón derecho en cada elemento y guardar como STL. Antes de continuar, un apunte. ¿Qué pasa con las tipografías que sus letras van unidas? Por ejemplo con el diseño de Brutal. Para poder imprimirlas por partes hay que separarlas. En este caso la B ya era independiente, pero el resto no. Yo voy a separarla en dos grupos. Simplemente creamos líneas que nos separen las áreas y luego podamos destruir piezas independientes. Por ejemplo por aquí, que es una zona estrecha y una unión de letras y será un sitio en el que se disimule la junta. De esta forma el resultado serán dos piezas. Solo nos queda preparar el archivo para impresión. Yo utilizo cura. Os recomiendo poner capas altas, no tenemos casi detalles y nos ayuda a ahorrar tiempo. Yo he usado capas de 0,3 milímetros y 3 perímetros. Aunque con los diseños los he impreso con solo 2 perímetros y he tenido un buen resultado también. Y además he ahorrado más material. El relleno con un 5% ha sido suficiente. Guardo el G-code en la microSD y nos vamos a la impresora. ¡Suscríbete al canal! Ya con todo impreso, solo nos queda pegar cada parte y colocar la tira led y demás componentes. Yo he utilizado tira led rgb 5050 de 12 voltios, estos controladores y este conector, recordad que os dejo todos los enlaces a los componentes y herramientas en la descripción del vídeo. La tira led lleva la carga de atrás adhesiva, pero aun así se suelen acabar despegando, así que os recomiendo reforzarlo con un poco de cola caliente o pegamento. ¡Gracias! 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 Normalmente cuando imprimimos, la primera capa suele quedar algo más ancha. Es casi imperceptible, pero puede impedir que estas piezas no se encajen correctamente. Con esta herramienta elimino rebabas y crea una especie de chaflán. ¡Gracias! 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 Como veis encajan bastante justas aun habiendo añadido una tolerancia de 0,3 mm. Pero finalmente ya lo tenemos. Lo conecto a la luz con este transformador de 12 voltios y listo. Siguiendo exactamente estos pasos, también he creado uno con mi logo para el taller. En este caso el tamaño es mucho mayor. Lo he separado por letras igualmente, pero he usado una Ender 5 Plus para imprimirlo, ya que esta impresora tiene una cama de 350 x 350 mm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!